Entre el peligro y estar contigo es tan tranquilo Entre los kilos besarte sabe más rico Entre el perigo y tu culo no me desito Y aunque ya tengo el mando contigo soy tan sencillo Bebito un gorri cuando salgo pa' misiones Estate relajante haría mis protecciones Voy con patrones mijando entre los chingones En mi oficina ando generando millones Tu capo, tu loco, tu gángster, tu togo Tu relax yo loco pa' cuidarte mi combo Te cuido con plomo, tu pide yo compro Voy yo el mal vibroso, juntas con puro socio Entre lo que era, entre mi jale y entre rayas La mesa llena suficiente pa' inhalarla La ruca puesta pa' bailar, quiere mi landa La dejo marihuana bien loca, llega a su casa Enamorado de ti como de mi corta Me gusta cuando dice que si el culo se lo envolva Me doy jalones, tu culo como charola Sé que te sientes y osacharoleas que eres mi novia Enamorado de ti como de mi corta Me gusta cuando dice que si el culo se lo envolva Me doy jalones, tu culo como charola Sé que te sientes y osacharoleas que eres mi novia Pa'l desconecte, la sede voy pa'l motel Le compro rosas y bolso marca el Chanel Me siento loco, con ella me siento bien Aunque me estén buscando contigo ando en el motel Como Scarface loco, tu bella como Elvira Como mafioso involucrado en la movida Que tiene miedo, me tuerza la policía Baby tranquila si ellos son los que me cuidan Tengo la mente enferma, con trastornos yo mi cita Suficiente dinero pa' asegurarme la vida Tato con la madrina en la cana, la mota fina Derrito hielo pa' andar trucha, esa es mi vida Traje dinero, dame chance de lavarlo Los lujos que me gano, diamantes los que me inhalo Estás con el capo, mami, estás con el pesado A ti nadie te hace daño, si no yo mismo los mato Enamorado de ti como de mi corta Me gusta cuando dice que si el culo se lo envolva Me doy jalones, tu culo como charola Sé que te sientes y osacharoleas que eres mi novia Enamorado de ti como de mi corta Me gusta cuando dice que si el culo se lo envolva Me doy jalones, tu culo como charola Sé que te sientes y osacharoleas que eres mi novia Jajaja, la hero y smoking, güey A huevo Código chica, bro Jajaja, el Javier produce loco Juga, el Javier produce loco, mami, estás con el culo como charola Juga, el Javier produce loco, mami, estás con el culo como charola Sé que te sientes y osacharoleas que eres mi novia Juga, el Javier produce loco, mami, estás con el culo como charola